Desde Maicía a La Habana 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 La capital y sus ríos adyacentes Es un mundo diferente No lo puede imaginar Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Luego pasó por Matanza Pueblo donde yo nací Su precioso yo morí Rico campo de la Franza Santa Clara capital La pilla de una belleza La pilla de una belleza De linda naturaleza Algo digno de admirar Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera La Habana hasta afuera Todos sus cristalizados Todos sus lindos rincones Sus hermosos cinajones El plátano y el ganado Nuestra provincia de Oriente Cuna de grandes mambices Que mantienes tu raíz de los hombres más valientes Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera La Habana hasta afuera Rinconcitos de nobleza Todo corazón sin niebla Fidelidad solo puebla Tu incomparable belleza La virtud de gentileza De la pródigo natura Y al darle tanta lindura A tu suelo tan fecundo Te llaman por todo el mundo El jardín de la hermosura Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Que bonita es Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Hasta afuera Hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera